ahora muchos se abstienen de hablar acerca de la situación de Belinda tal es el caso de Pedro Sola quien se disculpó con ella por sus comentarios de esto te estaré platicando a continuación en este vídeo bienvenidos a famous clausa el presentador Pedro Sola se disculpó públicamente con Belinda luego de dar su opinión sobre la situación de la cantante en el programa ventaneando y esto después de darse a conocer la separación con Cristian Nodal fue en un programa en vivo donde el conductor no lo pensó dos veces y ofreció disculpas a la cantante porque en un momento se refirió a ella de una manera incorrecta lo que ocurrió fue que hace unos días Pedro Sola junto a sus compañeros de trabajo en el programa ventaneando dieron su opinión sobre Belinda y sobre la relación que ésta lleva con el cantante Pedro Sola lo que diría al principio es que Belinda era un inconveniente aunque afirmó que le tenía cariño sin conocerla y siguió afirmando de que estaba convencido que Belinda era una chava algo complicada pero luego de este comentario Pedro Sola se dio cuenta de que no fue el correcto por eso decide pedirle disculpas a Belinda y aceptó su error además expresó que está triste al ver todos los señalamientos que le hacen a la cantante Pedro Sola dice que ahora se da cuenta de tantas cosas por las que es señalada Belinda esto lo hace sentir muy mal y triste ya que las personas no le están respetando por tal motivo está muy arrepentido por lo que dijo y expresó lo mal que la debe estar pasando Belinda junto a su familia hasta Pedro Sola dejaría un mensaje en su red social de twitter me pongo en los zapatos de los papás de Belinda y me imagino lo que sienten al escuchar y leer tanta agresividad hacia su hija en los medios si cuando hablan de uno se siente feo cuánto y más de los sí además en un reciente programa de ventaneando hablarían acerca de nodal enloquecido por Belinda se le fue bajando la pasión y de repente se le antojó la tapa al peña recordemos que hace unos días Belinda afirmó que tomaría acciones legales hacia las personas que hicieran un mal comentario sobre ella podemos ver ahora como muchas personas que la habían señalado y comentado muchísimas cosas la están apoyando ahora entonces lo mejor fue lo que hizo Pedro llevar la fiesta en paz y apoyar a la cantante que como él mismo lo dijo últimamente está siendo muy señalada por los medios y personas y han estado saliendo a la luz rumores de quién en realidad podría ser Belinda aunque por otra parte están los que verdaderamente la apoyan y esperan que ella pueda salir rápidamente de estos rumores así que bueno de verdad que no han sido momentos fáciles ni días fáciles para Belinda pero el tiempo será el que se encargue de toda esta situación bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó nuestro vídeo y la información compartida déjanos un like suscríbete al canal todos los días estamos subiendo contenido activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up muchas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final nos vemos en el próximo vídeo